Criando, ¿cuánto tiempo tienes criando? Enrededor de 15 años. ¿15 años? ¿Hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Y son galleros? El más grande sí era más gallero, pero mi señora me lo quitó. O sea, pues me dijo, ¿sabes qué, mijo? Contigo basta. Mejor que meterlo por lleno a la escuela. Y mi niñita, pues, mi niño tiene 15 años. Y mi niña tiene 5 años. Y la niña definitivamente se ve que trae todo. No, gallero, ya valió madre. Y ya mi señora me dice, no, ya empezaste. Le digo, no, mi amor, pues es que ella es la que ya me sigue. Ella anda agarrando los gallos, los pollos. Y ya ella dice que quiere empezar a crear por su cuenta. Ah, caray. No, sí. ¿Qué edad tenía? 5 años. Ah, felicidades. Es muy, muy inteligente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser gallero? ¿Qué me vas a decir, perdón? Ah, perdón. No, pues un gran saludo a mi señora esposa. No, mi chula. Judith. O no vas a decir como el futbolista, ¿eh? ¿Cómo? Un saludo a mi esposa y a mi novia también. Ah, no, 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 nada. No, mi señor, ya tenemos 17 años casados. Sí. Muy, muy felices. Pues como todo, ah, hemos tenido buenas y malas, pero siempre ha estado ahí conmigo al 100, al millón, como yo les digo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser gallero? Lo que más me gusta, este, soltar y amarrar. ¿Te encanta la adrenalina? Eso sí me encanta. ¿La adrenalina o qué? La adrenalina y más cuando se van a las cuartas uno. Eso es donde más se siente. Ahora, yo no te diría, no me voy a mencionar el nombre. Y también me dijo esto Lupillo. Porque yo, para mí, el Lupillo fue el que empezó a darle aire para adentro. Sí. ¿Tú lo usas ese? Sí, también lo utilizo. Bueno, pues yo y mi compo Lupillo andábamos, este... ¿Juntos? Juntos, en todas las jugadas andábamos casi donde sea. Pues sí, afortunadamente él tenía pues más trabajo que yo, porque pues la verdad es muy, muy buen soltador. Y mi respeto para mi amigo Lupillo. Pero sí, yo lo empezamos a ver mucho. Él lo empezamos a utilizar mucho en el gallo giro. Ok. Porque él, yo, bueno, ahí vi pues que se empezó a hacer y pues no se diga ahí contigo. Tú, ¿en qué...? ¿Cuándo lo usas? El, el... Echarle aire para adentro. Cuando traen el gallo, pues, el logón. Que lo traen aquí por este lado. Que se le empieza a como inflar el cuello. Ok. Normalmente yo agarro el gallo, este, lo estiro y le hago por su piquito y empiezo a dar el aire y empezar a asobarle. Porque no se te ha tocado ver que les pican aquí y empieza a hinchársele. Sí, claro. Y... ¿Y cuando traen el pulmón no le dan aire? No, no hay, no. Entonces mucha gente... Porque yo, yo te vi un saltador, no me mencionan nombres, pero... Le, le, le echaba aire y el gallo se ponía peor. Sí. Y luego, y ya en la cuenta, pues, se le recuperó el gallo y otro le echaba aire. Y entonces dijo, dijo Lupe, es que cuando echas aire tienes que... No, como me dijo, échale aire y ver si le ayudó o le empeoró. Es que tienes que ver la carita al instante, ¿verdad? A ver, le eché aire y se puso peor, pues ya no le echó aire. O le eché aire y mejoró, pues le echó más aire. Así es. ¿Cuando trae costilla también le das o no? No. ¿Nomás cuando trae en el cuello? No trae en el cuello. Ok. El costillazo, pues, como tú acabas de decirle, depende cómo estén los dos heridos, ¿verdad? Si tú ves que el otro gallo trae un poquito de vida y eso, y si tu gallo está estable, pero ya si son cuestiones de segundos, pues, para definir la pelea, yo lo inflo por completo. Y ahí si el gallo lo... ¿Si lo inflas? Ah, sí. A mí me da muy buen resultado eso. ¿Qué pasará cuando se desgala de este gallo? ¿Le quebró la otra ala? La otra ala. O sea, ya cuando veo que el gallito definitivamente no puede, pues le quebro las dos. O ya si veo definitivamente que no se puede acomodar, le trato de sacar las plumas de la donde la trae quebrada. ¿La que está quebrada o la otra? La que está quebrada. O sea, si trae quebrado al lado izquierdo, yo siempre normalmente le quebro la otra, pues, las plumas enfrente. Cuando el gallo yo veo que no se puede establecer, le quebro la misma que está quebrada para ver si también se vuelve a ir derechito. Y si aún así todavía no, ya agarro yo el gallo y le quito plumas de la ala que ya está quebrada. ¿Para balancearlo? Para balancearlo. ¿Para que se quede más en el suelo? Así es. Ah, buena idea. Eso no lo había pensado. Ya para que se quede en el suelo, ya para que no la pose para nada. Así es. Más bien. O igual, para que por lo mínimo se pare el gallo y si llega a ir a probar, no se vaya del lado, que se vaya derecho. Perfecto, perfecto. Gracias.